Namaste y ahora seguimos con ese chacra de la intuición, el de mirar más allá, el que también está comprometido de alguna u otra forma con la salud de la visión, la salud de los ojos. Y su color es rosa. Algunos dicen que es un azul índigo. Pero realmente este chacra es muy importante para las personas que están en el trabajo de ver más allá. Y es un chacra muy estimulado en las personas que son clarividentes. Es el chacra de los vagos, de las vagas por excelencia y también de toda persona que ya ha avanzado en el terreno espiritual. Ha podido trascender y ver muchas cosas que están más allá de la visión ordinaria. Y vamos a ir con la nota, su nota musical es la nota La. El sonido es Soham. Soham quiere decir yo soy uno con Dios. Hay una meditación muy especial donde se trabaja precisamente este chacra. Probablemente en Take On Love, en nuestro canal, en algún momento la tendremos. Y sus pétalos son solamente dos, pero muy poderosos. Y son el Ham y Kasham. Kasham, Kasham. No, Kasham. Entonces vamos a ubicar como los chacras anteriores en la nota musical. Para luego expresar el sonido, Soham, tres veces. Recuerden, respiramos. Y al exhalar emitimos el sonido del mantra y esto lo hacemos tres veces. Soham. 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 Ahí ya emití el sonido tres veces y ahora vamos con los pétalos. Recuerden que aquí debajo del video van a estar escritos los villamantras y también el sonido del mago. Y ya que este fue mucho más cortito, entonces vamos a inmediatamente dentro de este mismo video, vamos a hacer el sonido del Sahasrara Chakra, que es llamado también el Chakra de los Unipétalos. Es un Chakra ya que nos comunica directamente con los mundos extradimensionales y también rige parte del cuerpo físico que los sanadores tienen que utilizar a veces porque es el Chakra para los huesos, para la piel. Pero los que trabajamos además con la sanación, entonces como lo he dicho en otros videos, es conveniente también saber el mantra y el villamantra en este caso del Chakra. Realmente el Sahasrara no se mueve en villamantra, sino que también el llama directamente a su sonido Om, que en este caso sí se dice Aún, Aún, y en la nota un Do, pero hay que regresar a ese Do que está más arriba de nuestra octava. O sea, por ejemplo, cuando hice el sonido del Muladhara Chakra, lo hice con un Do más bajo, o sea, donde yo parto, donde es natural para mí. Entonces ahora vuelvo a su sonido, si no, y ahí lo tengo. Entonces emito el sonido Aún, tres veces dentro de mi nota sería más aguda, o sea, el Do que sobrepasa. Aquí obviamos el Si, Do, Re, Con, Son, La, Si, Sino que nos vamos directamente al Do que es Si. Entonces vamos a hacer. Y ahí sí tenemos la serie completa de los chakras con su nota musical, el sonido de cada uno de ellos y sus villamandas. Me encanta haber culminado porque esto fue una promesa que hice en una entrevista que me hizo Miriam Cunha en su canal Trans Migrating y había que cumplir. Así que queridos amigos, queridas amigas, es todo un placer haber dado un poco más de herramientas a este mundo que se relaciona con los chakras y que es muy amplio dentro de las terapias alternas y la sanación. Namaste.